Artrigésic, la monumental de seguros, Migrán, Dormilón, Pillow Top Postopédico de la Reina, Evital, Productos Rica, presentan... Saludos, es miércoles 5 de octubre del 2022, faltan 87 días para que termine el año, al año le quedan 87 días, la fase lunar es cuarto creciente y la Iglesia Católica conmemora hoy a los santos Flavia, Faustina, Kowalska, Froilán, Atilano, Plácido, Tranquilino, Apolinar y Mauro. Y precisamente este 5 de octubre se conmemora el Día Mundial de los Profesores, según lo consigna la Organización de Naciones Unidas. En el año 1501, un 5 de octubre, se instala la Real Audiencia con asiento en la ciudad de Santo Domingo, integrado por los oidores Marcelo de Villalobos, Juan Ortiz de Matienzo, Luis de Aguilera y Sancho Velázquez. Fíjense ustedes que aquí no se habla de veedores, sino de oidores, muy apropiado para la época. Imagínense usted la necesidad de ser lo suficientemente descriptivos que tenían las personas que tenían a su cargo alguna parte de la colonia para poder dar con detalles todo aquello que debía constar en actas en la Real Audiencia, que era la representación de los reyes de España en las tierras descubiertas. Entonces ellos tenían que escucharlo y sacar sus conclusiones. Un 5 de octubre de 1775, lluvias torrenciales, luego de un temblor, dañan las bóvedas de la Catedral de Santo Domingo. Un 5 de octubre de 1845, el presidente Jean-Louis Pierrot emite un decreto concediendo un mes a los extranjeros para que abandonaran el territorio de la Isla de la Hispaniola, o de lo contrario serían considerados cómplices de estos y castigados como tales. El territorio dominicano. 1854, en esta fecha, es firmado por el presidente Pedro Santana el Tratado de Amistad y Navegación entre República Dominicana y Estados Unidos, que no fue ratificado por el Congreso Dominicano. Un 5 de octubre de 1861, la reina de España nombra al general Pedro Santana, gobernador, capitán general de Santo Domingo. En 1867, los generales y coroneles que... Gobernador. Sí, capitán general. Pero gobernador. Sí. A él que los españoles lo pusieron de gobernador cuando él entregó el país. Sí, lo pusieron de gobernador en 1861. Él era el representante de la corona en el país. Hay muchos casos a propósito de eso que sucedió en la reina de España, nombró gobernador a Pedro Santana, los cuales países latinoamericanos requirieron de algún monarca o de alguien con experiencia de gobierno en Europa, en uno de los países colonizadores, para que viniera a gobernar. Quizás hubo, eso fue una transición en la cual se seguía refiriendo, a cierta forma, la manera de gobernar del país colonizador, por algunas partes, antes que la independencia. O quizás la forma de gobernar de otro país, porque aquí se llegó a pensar en una federación junto a Colombia, junto a Simón Bolívar. Bien, vamos a ver un día cómo en 1867 los generales y coroneles que iniciaron un movimiento contra el presidente Pedro Ulises Espaillat designan una junta gubernativa que se encargaría del poder ejecutivo hasta que llegue al país el designado presidente Ignacio María González. En 1962, el presidente Rafael Bonelli reitera que no se ha entorpecido en el país la circulación de la revista Bohemia Libre. También la revista Ahora, en ese mismo día, calificó de torpes y ridículas las acusaciones formuladas contra esa publicación por los directivos de Bohemia Libre. En el 2005, un 5 de octubre, el procurador adjunto Frank Soto informa haber establecido que un regidor y un síndico retiraron 80 pasaportes oficiales de la Cancillería sin que se requirieran las firmas y huellas dactilares de los interesados y sin que nadie se preguntara las razones de esa irregularidad. En la misma fecha, 5 de octubre, pero de 1865, muere el gramatólogo venezolano Andrés Bello. 1983, el líder obrero polaco Lech Valesa es honrado con el Premio Nobel de la Paz por su lucha contra el gobierno comunista que declaró ilegal las actividades del sindicato Solidaridad que dirigía. En el 2006, el Consejo de Seguridad de la ONU designa a Ban Ki-moon como futuro secretario general del organismo. En el 2007, la viuda del ex dictador chileno Augusto Pinochet, Lucía Iriart y sus cinco hijos fueron procesados por un tribunal chileno a cargo del llamado caso Riggs. Vamos a ver los nacidos en la fecha 5 de octubre, un día como hoy. Nacieron un 5 de octubre el abogado y exdiputado, dirigente del PRSC, Francisco Rafael Muñoz Gil, Frank Muñoz. El exdiputado y presidente del BIS, José Francisco Peña Guava. José Frank, hijo de Peña Gómez. El BIS, aliado de Leónel Fernández. De Leónel Fernández. Y, por cierto, que se ha dedicado a escribir análisis político. Oh, qué bien. El licenciado Froilán Pérez Rivas. El comerciante Miguel Ángel Llenas Martí. El ingeniero Luis Wellington Mejía Cáceres. Un día como hoy nació, en esta fecha nació Elizabeth Nicole Muñoz Martínez. El señor Julio Zavala, Julio Zavala, está de cumpleaños, es uno de nuestros más connotados artistas de la época. Es un gran imitador que hoy por hoy creo que está dentro de los primeros de nuestra lengua. Sin embargo, yo supongo que Julio se ha tomado un descanso aquí en su país por dos razones. Primero, quería dedicarse un poquito al cine. Tenía unos proyectos cinematográficos. Y segundo, Julio Zavala debe de tener un problema grande. ¿Y por qué? ¿Por qué? Busca hoy día los principales artistas de habla español que primero que él ya no haya imitado a los de la generación de él. Y después, ¿tú no te lo imaginas imitando un dembow ni nada de esa pendeja? No, ciertamente. Sobre todo porque para muchos de esos artistas que él imitaba tenía que ponerse una peluca y un maquillaje. Y estos dembowceros de ahora, los que andan es pelado, bajito y caliente también. Bueno, eso con respecto al pelado. Sí, un solo aspecto. Pero, por ejemplo, parodiar lo que es las letras de uno de esos cantantes también y el ritmo es complicado, yo sé. No, y cambiar el cassette para ponerse al día con esa gente. Le es difícil hasta esa propia gente imitarse a sí mismo. Imagínate tú al pobre Julio que se meta en esa área. No, entonces, entre ellos mismos, el que considera que está imitando al otro se lo toma demasiado personal. Imagínate él imitando, imitó a Celia Cruz. Sí. Pero tú crees que él puede imitar a Tokisha. Ni a David Yankee tampoco. Ni a Tokisha. Tokisha tiene un lenguaje muy extraño. ¿Y usted la ha oído? La oí en una reproducción de Alufoque. Ah, ok. Pero yo te confieso que es irrepetible. Lo que yo oí ahí no se puede decir en ningún medio de comunicación decente. No, no. Porque el cúmulo de mala palabra por minuto de esos artistas ahora mismo es demasiado elevado. Dice... Es muy condensado. Le pregunta que por qué ella, cómo que ella creó una cosa que le llama perra en celo. Entonces ella describe cómo se inspiró. Ay, santo Dios. Ella se inspiró en ella misma para comenzar. Pero es indescriptible lo que ella dice ahí. Mire, doctor, a mí me da la impresión muchas veces cuando la veo, digo, de alguna manera el público tiene que entender cuándo la persona está haciendo, está dentro de lo que es el rol de un personaje. Es decir, una manera de actuar destinada exclusivamente a llamar la atención y donde quizás esa persona puede tener una vida personal, donde haya cierto indicio de normalidad y de cotidianidad como la tiene la mayoría de la gente. Pero eso no es lo grave. Lo grave es cómo esas son cosas, esas y otras de las que hemos hablado mucho aquí, se están institucionalizando. Porque cuando tú ves que una Madonna decide hacer un show con ella o que ella lanza una primera bola en un juego de grandes ligas, entonces tú dices, bueno, bueno. Bueno, ¿y qué es lo que no espera? Doctor, lo lamentable es, mire, hay que tener en cuenta y revisar la historia de las veces en que han aparecido esos productos. Porque el ingenio que hay detrás de esa muchacha con sus contactos artísticos, contrataciones, diseño y estrategia de ella como producto, como algo que impacte, que escandalice, que llame la atención de la gente. Esa es una estructura a veces de mucha gente porque hay cosas que no son improvisadas ni de la propia inspiración de la persona. Pero yo te voy a decir una cosa, parece insultar la inteligencia, porque yo te puedo garantizar que a las cinco de la mañana que comienza la revista, nosotros podemos planear, decir cosas en cuatro horas, que solo en un programa, ¿o tú te crees que nosotros no sabemos las malas palabras? Claro que sí. Y si nosotros programamos, Carlos, vamos a hacer un programa indecente cuatro horas y eso se consigue mucha audiencia. Se consigue mucha audiencia, claro. Y se pega de una vez y esas cosas. Ahora, pero todo repertorio tiene el límite. Hay una oficina de espectáculo público. No. ¿Tiene acceso a espectáculo público a las redes? No. ¿Nos van a invitar a nosotros a lanzar una bola en un juego de grandes ligas? No. ¿O Madonna nos va a invitar a tener un encuentro? Óyeme, yo no entiendo. Porque que haya esa gente, no lo entiendo, pero yo te puedo decir, nosotros conseguimos subir el ranking a este programa, lo único que tenemos que asumir es otro lenguaje. Sí. Se puede, pero hay cosas que tú no haces. Además de eso, doctor, también todo tiene un límite. Nosotros no podemos saber cuántas, mil, mil quinientas, dos mil malas palabras, y venía a decir a todos los días aquí al programa. La gente termina aprendiéndosela y dicen, ah, ya, más de lo mismo, ya hasta ahí llegaban ellos. Entonces, la innovación está en la capacidad de siempre dejar algo abierta a la posibilidad de que se pueda sorprender con algo a las personas que nos ven. Siempre que puedan esperar con qué venimos, no que se sepan todo lo que podemos hacer. Bueno, le deseamos éxito y a esas personas que le dan al público lo que consideran que quiere oír, más no lo que debería y merece oír, que es otra cosa. Julio Zavala, donde quiera que se encuentre, muchas felicidades en su cumpleaños. Entonces, tenemos otros cumpleaños hoy, que son los del niño Ronald Ramón Cosme Adames. Este hijo del doctor Cosme. El hijo del doctor Ramón Cosme, del licenciado Ramón Cosme, compañero de labor de... Un notario famoso. Un notario. La señora Maribel Pérez de Jacín. Oh, Maribel, es el sobrino de Jacobo Magluta. Ajá, Maribel Pérez. Y se fajó por este gobierno, como tú no te imaginas. Sí. Ah, qué bien. Una activista enorme del sector externo. Ah, qué bien. Un abrazo a Maribel. Muchas felicidades. Se le quiere mucho aquí, Maribel. Sí. La señora Flavia Francisco de Santos. La dueña de farmacia Petronila Ángeles Castro. Ramón Báez Mancebo, también dueño de farmacia. Y también a la licenciada Wanda Perdomo de Viaggi, nuestras felicitaciones. Vamos a una pausa, volvemos en unos instantes. Gracias. 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 Gracias.